Tenemos ahí en línea a Horacio Robelli para que nos dé su apreciación del panorama económico, qué es lo que se viene, qué es lo que no se anunció y qué es lo que no se anunció. ¿Nos estás escuchando, Horacio? ¿Estás ahí en línea? Perfectamente, lo escuchó Javier y acuerdo completamente el análisis que él hizo. Me parece muy buen análisis de lo que dijo y lo que no dijo Javier Milley. Y es esto, él primero hablaba de la casta, hacía de la casta, la casta política, y termina arreglando con toda la casta política, inclusive arregla con Cristina Fernández de Kirchner para nombrar un senador en el año sucesor y un senador de confianza de él, cuando no tiene solamente siete senadores. Ahí el senador Mayán tiene razón. Ellos tienen 61 senadores y dejan que siete nomen al presidente alterno del Senado. Esto no pasó nunca, pero nunca en toda la historia, no de la democracia, desde que tenemos Congreso, bueno, arregla con la casta política y sin embargo que ahora la casta pasó a ser el Estado. Dijo claramente, ahora el ajuste no lo va a pagar el sector privado, sino el Estado. Una, que queda claro que la motocerra es contra el sector, contra el Estado, que quiere reducir cinco puntos el gasto fiscal y los diez puntos de la LELIC y Notalic y el espacio pasivo serían los quince puntos que dijo que iba a reducir. Pero, en esa reducción, y como bien dijo Javier, va a provocar una brutal recesión económica. Y esa recesión económica también va a perjudicar al sector privado, pero el sector privado que a él no le interesa, que son las pequeñas y medianas empresas, la economía regional, las cooperativas, los trabajadores populares, la Unión de Trabajadores Populares. Nada de eso que... A él parece que lo único que no fuera casta es lo que realmente es casta, que es la minoría parásita y rentista a la cual él sirve. Black Rock, en el capital internacional y todos los capitales financieros, por eso lo puso a tres tipos que viven en Manhattan, están viviendo en Manhattan y están haciendo cambio de domicilio. Tres personas que viven en Manhattan y están haciendo el cambio de domicilio para vivir en Argentina, que son Luis Caputo, a quien él en un famoso ya video viral decía que era el culpable de la fuga de 15.000 millones de dólares, hoy lo pone como ministro de Economía. A Santiago Bausilli, que también estuvo procesado por recibir dádiva del Deutsche Bank, después que había dejado de ser funcionario dos días antes de asumir, en esa época era subsecretario de Finanzas, había trabajado para el Deutsche Bank, y recibió dádivas hasta tamaño avanzado en el año 2016. Y Joaquín Cotani, que fue el secretario de Finanzas de Caballo, y que ahora va a ser el secretario de Finanzas de él, los tres viven en Manhattan. Toda la caja se le deja al capital financiero. Todo el manejo del aparato del Estado, hay dos tipos que no renunciaron, siguen perteneciendo al grupo Hermitian, siguen perteneciendo al grupo Hermitian, caso Nicolás Pose, que está con licencia, y caso Guillermo Franco. Y todo lo demás que ponen son, o trabajaron, como el caso Rodolfo Barra, que trabajó, fue titular de la OVNA, que es el organismo de regulación del aeropuerto, si fue el que le dio la concesión a Hermitian, que después los demás gobiernos le extendieron, pero el que se la dio fue Rodolfo Barra. El caso de Guillermo Ferraro, que es el titular de KMLG, que es el KPMG, que es el gran estudio de auditoría anglo-americano, el tipo está procesado por haber mentido en los balances de Vicentín, está procesado por eso, está procesado por la justicia argentina, por haber mentido con los balances de Vicentín, sin embargo va a ser el superministro de la arquitectura, ¿por qué? Porque ese estudio fue el que le hacía el diseño financiero, el cash flow, en las licitaciones de obra pública que se presentaba al grupo Hermitian. Y después tiene la parte no menor que la parte donde él está viviendo, el Hotel Libertador, que le pertenece al grupo Irsa, a Eduardo Eichstam, que no es menor la relación que tiene con una fracción del judaísmo de la Argentina que se llama Abad Lubatí, que él por eso viaja a Nueva York a verse como el rabino de esa sede, que tiene su sede más en Nueva York que en Israel, y él, con peso o miembro de esa orden, por más que de origen cristiano, con peso o miembro de esa orden. O sea, tiene lo que él no considera casta y que es a lo que él sirve, son la verdadera casta que domina este país. Y él, sin embargo, ahí no dice nada. Y sin embargo considera que hay que meter motosierra en los trabajadores públicos, en los subsidios personales. Nada dice de lo que el Estado le subvenciona a los bancos, por ejemplo con la DELIC, la NOTALIC, y los pases pasivos que le dio Miguel Ángel Pérez, que tendría que estar procesado por eso, más de dos billones de pesos por mes a los bancos, para que vean si no hacen nada. Bueno, de eso nada dice. Nada dice de cómo los grupos económicos se han apropiado la deuda externa, que no se investigó, y cómo encima se hicieron pagar la deuda por el Estado bobo, el Estado bobo de Alberto Fernández y de Sergio Massa, cómo se hicieron pagar la deuda, no solamente no se investigó la deuda de ella, sino que encima le hicieron pagar supuestas deudas, le hemos hablado contigo, el caso de Shell es el más abarrante, porque Shell finanza su gasto de capital con Royal Shell, y le sacó Royal Shell de Inglaterra, que tiene un 99% de Shell argentino, y se hizo pagar la deuda con Royal Shell, que es su propia casa matriz, con plata de reservas internacionales del Banco Central. Bueno, todo este engendro para él no es casta, y sin embargo para ello le sirve, y se es casta en los sectores populares, en la economía interna, etcétera, etcétera. Horacio, muchas gracias. Nos ha explicado una nueva y mayor mentira que surge del poder ejecutivo que ha elegido el pueblo argentino en las últimas elecciones. Andamos con pocos recursos técnicos, así que tenemos otra comunicación, pero tenemos que cortar esta para poder retomar la otra. Muchachos, muchísimas gracias por la comunicación, gracias a ustedes por la comunicación, por poder hablar francamente de estos temas, y hay que decirle a la sociedad cuál es la verdad. Muchas gracias Horacio. Gracias a ustedes.